El campo superior viene el intercambio, cuidado se le complica demasiado a Baran con todo, ¡Para! 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 ¡No te lo voy a creer! ¡No te lo puedo creer! ¡Eran 3 contra 1! ¡Pedía con todo y escriba lo que no está escrito! ¡Es murciando! ¡Trojito! ¡Eran 3 contra 1! ¡No te lo voy a creer! ¡No te lo voy a creer! ¡No te lo voy a creer! ¡Eran 3 contra 1! ¡No te lo voy a creer!